Hola a todos, aquí estamos nuevamente preparando una exquisita michelada luna azul, espero les guste esta recomendación. Para iniciar escarchamos la orilla de nuestro tarro con un limón y dulce en polvo enchilado sabor uva en este caso, pero ustedes pueden usar el polvo enchilado de su preferencia. Y aprovecho para invitarlos a seguirnos para que no se pierdan nuestros nuevos cócteles, bebidas y recomendaciones. Ahora comenzamos la preparación agregando media onza de jugo de limón. Continuamos con media onza de triple seco. Agregamos un poco de sal y mezclamos un poco. Ahora pasamos a rellenar con el ingrediente importante de nuestra bebida cerveza clara, dejando un poco de espacio para nuestro siguiente ingrediente. Muy importante, rellenando de esta manera para que salga toda la espuma de nuestra cerveza. Por último y para terminar con nuestra bebida agregamos una onza y media de curacao azul. Por último los invito a ver nuestros anteriores videos de recomendaciones, bebidas y cócteles y si te gustó esta recomendación te invito a dejarles apoyo en la cajita de comentarios. Les comparto los ingredientes y para los que no alcancen a verlos se los dejo en el primer comentario. Hasta la próxima.